Pensamientos Cristianos Fortaleza de Cabeza por Charles Spurgeon Juan 20, 24 y 25 Pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, Y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos, Y me tiere mi mano en su costado, No creeré. La fe hace fuerte a las personas, No en la cabeza, sino en el corazón. Las personas que dudan, generalmente son fuertes en su cabeza. Son gente como Tomás, Personas que obstinadamente, Declaran que no creerán, Hasta que tengan las pruebas, Que ellos mismos eligen. Si lees ciertos periódicos, Revistas, Reseñas cuatrimestrales, Y cosas así, Verás gente que duda, Que siempre está ensalzando el escepticismo, Y defendiendo, Que hay más fe en sus dudas, Que en la mitad de los credos, Y cosas semejantes. Estas personas, Son particularmente fuertes en la región superior, Es decir, En la cabeza. Solo que este tipo de fortaleza mental, Implica verdadera debilidad, Porque la obstinación, Rara vez acompaña a la sabiduría. Siempre hacen muecas de desprecio a los creyentes, Considerándolos personas débiles, Lo cual es una clara señal, De que ellos mismos, No son muy fuertes, Porque siempre se cumple sin excepción, La regla de que, Cuando alguien desprecia a su oponente, El mismo, Es la parte que debe ser despreciada. Cuando ciertos autores despotrican, Acerca de las trivialidades evangélicas, Como comúnmente suelen hacer, Solo están viendo en otros, Una falta de la que ampliamente, Se les puede acusar a ellos. Cualquiera que mire la literatura escéptica de hoy, Me concederá que las trivialidades, Son las que produce, La parte que duda. Nadie puede escribir sin sentidos tan fluidos, Y hablar con tanta absurdidad, Como la escuela de la duda, Y cultura moderna. Se creen los más sabios de entre los sabios, Pero profesando ser sabios, Se hicieron necios. Traducido de un texto por Charles Spurgeon Que el Señor les bendiga.